bueno este es otro vídeo aquí en el centro histórico esto es un hermoso atardecer nos encontramos aquí afuera de la vinaes pronto va a haber un show de drones aquí los están preparando pues vamos a buscar algo de comer para mientras y después nos vamos a venir aquí a la vinaes aquí me encuentro con su amigo roger ascencio del canal hola así que entra vídeo vamos viejo mira algo curioso con ese show me en el modo película puedes pasar del gran angular así mira qué significa viejo sale vídeo mira algo curioso es que hoy ya no se ve las grandes colas aquí viejo o ya se ve un poquito más más decente más digno no pues si viejo porque ese montón de barandales y todo que ponen aquí le quitaba plantas pero por lo menos ya no se hace cola bueno aquí están los diferentes negocios aquí en la mayoría de negocios que hemos ido lo único que nos falta es ir a ese lugar y a otra pupusería que está allá ya fui yo ahí a las de dos coras no hay comida mexicana ven ay yo pensé que yo veo pupusas también hay venden pupusas son a tres horas parece tres horas sí están dos dos que tres que está parecido esta tarde viejo ha estado buena la verdad que fue totalmente improvisada sí porque al final nos arrepentimos ya no fuimos donde íbamos a ir hasta el desvío de opico pero no nos quedamos aquí mira cómo está la iglesia el calmario qué tal de ser viejo aquí vamos si podemos hacer un zoom mejor se puede viejo no hay falta que me gusta más como grabar en el modo película que con el modo normal del xiaomeo así ya puedes hacer más zumba y si puede llegar a 15 y no pierde tanto la calidad viejo sí grabado en modo película con el poderosísimo xiaomeo 13 ultra viejo aquí no me acuerdo cómo es el camino yo me acuerdo que vamos aquí aquí va ahí vas a llegar como una placita fíjate que no sé si yo tengo lagunas mentales o aquí yo me acuerdo que por aquí habían hecho un mirador cuando cuando habían desalojador recién a los pero que hay en inglés el calvario habían hecho un mirador que no es lo que sí yo sé que no sé si se puede todavía pero hay como tours para subir a la iglesia y en la cruz o no sé dónde pero es como una terraza arreglen esto porque hay lugares que no hay agua y aquí se está desperdiciando para mí lo van a ver viejo vos te imaginabas hace 10 años andar grabando con un teléfono en esta zona con un xiaomeo 13 ultra jamás viejo tal vez con un alcatel de repuesto por si me lo dejo al lado 4 por el 2 ¿Aquí va? sí bueno, sale vídeo con las pupas vaya dato perturbador las color pupusas color purga de la de huevo jajaja pero se ven buenas viejo y ve de aquí sí va bueno y aquí están los precios de las pupusas ow no, no, no se ven las pupusas este todo el menú abat. Sofía Francia, nivel de comida mexicana. la verdad que está cálida precio viejo porque mira los tacos de red bueno y finalmente aquí están las pupusas se ven bastante buenas la verdad súper buenas y a 50 centavos cada una como la pepó viejo la primera impresión a una pupusa se juzga con sólo verla y se ve bastante muy rica vamos a probarla pero ya viene la decisión general pero se mira bueno rellenita va dale el primer bocado y después vamos a hacer las primeras impresiones viejo vamos a ver mira si me gusta mira mira sin haberla probado pero mira y el queso en pocos lugares hay queso de caliente tenés razón viejo te va a dar curso viejo es cierto es cierto aquel día creo que me comentaste así es como se comen las pupus viejo con los dedos viejo vamos a ver si hay un pido dale pa sale video ahí entonces ya yo quizás me voy a arriesgar un poquito yo porque si agarra un cortito viejo por dos días ando mal así quiero estar bien hoy y mañana y eso no puede faltar en las tardes viejo ese sonido de los pitos del panda también vamos a ver así viene la pupus mire el queso viejo como se te estira la otra vez esta mejor que la de mi colonia viejo y esta mejor es que la de allá en frente ah si la verdad es que las cosas como son esta mucho mejor viejo y mas barata así que bueno aquí están las pupus como que se llama? zazafrán o como es? ah Sofifrán Sofifrán quizás la dueña se llama Sofía y el otro dueño Francisco y sale video ahí viejo aquí nos van a decir como esta el asunto aqui del negocio Sofía y Fran por eso se llama Sofifrán se llama Sofifrán se llama Sofifrán porque nuestra jefa se llama Sofi la Sofía y el jefe se llama Fran entonces uniendo los dos nombres dicen Sofifrán de los dos jefes que originalidad lo esperamos desde las 5 de la mañana hasta las 7 y media de la noche que buenos horarios si venimos a tiempo la verdad y que les han parecido las pupus pues yo le doy un 10 mire para el precio si esta bastante bien igual les tenemos la tía Dolar que son un poquito mas grandes y son especialidades son como esas de colores no? ah si tambien le tenemos pupus a tipo de así ah ya son para temporada o todo el tiempo? todo el tiempo si ustedes quieren hacemos pupusas de colores las cuatro burgers ajá como las cuatro burgers mire y pero no es no es tóxico eso eso de los colores no es el mismo sabor las pupusas de colores es el mismo sabor la diferencia es el color ah estas van hechas a masa de maíz ah todas son de maíz si lo que es las pupusas de colores tienen que ser de maíz todas de maíz pero sin importar el color todas tienen el mismo sabor ah ah que interesante entonces como siempre ahi se la pueden pedir de la especialidad que se quiere ah si fíjense que nosotros pensamos que era por temporada que hacían esas pupusas todas ellas podemos tener ah vaya ah pues cual dijo que eran los horarios? de cinco de la mañana a siete y media de la noche esta bastante bien viejo ya sabemos hay que dar la invitación para toda la gente si la verdad que está abierta la invitación porque aquí está bastante bien el lugar acá los esperamos vaya pues muchas gracias serán los benditos fueron amables jajaja bueno muchas gracias muchas gracias felicidades están súper buenas vayas vayas voy a darles el punto de referencia de la pupucería aquí está la vinagre aquí está el mercado el sagrado corazón De aquí para allá está la iglesia del Calvario. Se vienen por esta calle. Y aquí está la pupusería. Se llama comedor y pupusería Sofifrán. 100% recomendado, Fabio. No solo es pupusería, es comedor también. Es cierto, tienen un amplio menú. Venden comida mexicana, pescado, bueno, venden de todo. Y tiene otra entrada que es allá, del otro lado. Así que bueno, esta es la recomendación del día de hoy. Mejor viejo, cuánto va a nos gusta. Eso es lo mejor. Las pupusas valen dos coras, repito. Dos coras valen. Así que sale el video. Bueno, otra referencia es este camino. Pero aquí es como quizás un poquito más perdido. Sería mejor de aquí entrada. Así que pues vamos viejo.